Cuento que la casa de los famosos, pues a Paul Staley le preguntan, dice que él no lo ve, que no quiere verlo por obvias razones, ¿no? Porque está Mario Besares, porque estuvo ahí Paola y dice que no le interesa verlo, pero pues le llegan los rumores, los chismes, lo que pasa ahí. Y dice que después de enterarse cómo trató a Adrián Marcelo a Gala, dice que él ni loco sería paciente de este psicólogo. Aunque generar polémica a través del entretenimiento es una de las premisas de la casa más famosa de México, hay situaciones que, a consideración de los televidentes, se han salido de control, alcanzando la agresividad e incluso la violencia de género. Paul Staley, que fue parte de la primera edición de dicho proyecto, comparte al respecto. O sea, yo veo los bitsitos que me llegan de Instagram, la neta no los veo en la tele, no veo completo, pero pues sí, hay cosas que no están tan chidas, ¿no? Pues sí, o sea, no puedes tapar el dedo con un ojo, es algo difícil. Tratar de esa forma a Gala que tiene este padecimiento y que los que lo hemos tenido y hemos pasado por muchas rachas de esto, pues es un sufrimiento que no entiendes, que quisieras que te lo explicaran, que quisieras que una pastilla en cualquier momento te calmara todo esto, pero la cabeza trabaja de una forma y te desesperas y lamentablemente pues mucha gente se ha quitado la vida con esto. Entonces yo creo que esto sí, pues no es un juego, ¿no? ¿Tú acudirías a una consulta con Adrián Marcelo como psicólogo? No, yo tengo mi terapeuta. Todas las semanas doy a terapia. ¿Dentro de la burla, el aguante, en qué momento empieza a ser bullying respecto a todo lo que ha sucedido con Gomita? No sé si has visto la cantidad eterna de memes, de comparaciones con... Mira, la verdad es que cuando estás adentro y obviamente como no te das cuenta qué está pasando afuera, es frustrante cuando sales y dices hubiera hecho esto, me hubiera comportado. Yo sé que tu pregunta es otra, pero la gente afuera, el hate, son muy salvajes y no respetan ni a la familia, no respetan ni a uno que está dando la cara, ¿no? Por dar entretenimiento. Ese tipo de programas es un programa donde te tienes que cuidar. Entonces, pues fue lo que yo hice, cuidarme. Ahora de la torre que ya quiso, o sea, que ya anunció, dijo ya hasta aquí va. Recuerdo que en algún momento también tú pasaste por alguna situación similar o estoy equivocado. Sí, pero yo ya me tragué muchas cosas. Todavía las tengo adentro y nunca las voy a sacar sin alugur. Yo espero en verdad, porque Arad es una gran persona, es un gran tipo y es muy derecho y lo está haciendo muy bien. Me encantaría que ganara Arad. Pues está bien, él tiene su favorito, que es aparte de su amigo Arad de la Torre, ¿no? Claro, y yo creo que dentro del reality, cuando él estuvo en su momento, sí, inicialmente decían, bueno, ¿por qué no despierta? Pero sí mostró carácter al final de su estadía ahí, creo yo, cada quien opina distinto. Y justamente, ¿qué les parece si vamos ahora a hablar con alguien que, ah, Jorkecho, no solamente estamos hablando de corajes, o de impotencia, sino que también le... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!